Esta luna del valle no precisa desolación Se te está haciendo tarde Esta noche y no hay señales de voz Se ve todo tan claro que mis ojos no precisan ser dos Amarillo y radiante Un milagro en las manos de Dios Resplandores de su alma En tu cara Misticidad Misticidad Vas a taparme los ojos Y a preguntarme si adivino quién sos Vas a llegar como un ángel Estoy soñando pantera o sus ojos Esta luna del valle Me inclino directo a tu corazón Esta luna del valle No precisa tu desolación Resplandores de su alma En tu cara Misticidad 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 Música Misticidad Macticidad M cyan M pathetic Miren Música 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 Gracias por ver el video.